hola a todos chicos y chicas bienvenidos un día más al territorio hileano continuamos con un nuevo vídeo de golden knight 007 en el cual nos encontramos en la fragata vale misión número 7 si no me equivoco y vamos allá vale esta visión es muy importante no eliminar a los rehenes vale podemos fracasar la misión por matar a los rehenes o porque les maten vale me voy a quedar sin pilas y lo sé ahora lo normal sería ir por aquí arriba pero no voy a ir por ahí arriba vale vamos a ir por aquí y por qué pues porque creo que es mucho más sencillo venir por aquí mal el único riesgo es el de los rehenes vale ojito que van a venir soldados vale ¿Dónde está tío? Ven aquí que se me va a acabar la batería. ¡Jajoputa! Venga, venid. Bueno, a ver si no me da, porque da una voltereta rara. Me encantan esas volteretas. Vale, vamos a ver. Vale, no de aquí nada. Vale, vamos para abajo. Vale, hombre, le voy y le quito el sombrero, chaval. Vale, vamos a coger la munición de este tío. No sé si sube alguno más, no me acuerdo si eran dos o tres los que estaban aquí abajo, pero rojito, eh. A ver, obviamente aquí hay uno, ¿vale? Vale. Y aquí hay uno muy tonto, ¿vale? Muy tonto, ¿vale? Aquí abajo no hay guardia. Pero como podéis ver, fijaos este guardia de aquí que no me ve. Es en plan de hola. Yo creo que aquí hay una textura mal puesta, ¿vale? O algo. Porque ahí la barandilla está puesto como una pared y no me ve porque es muy raro que esto ocurra, ¿vale? Es muy raro. Pero bueno, mejor para mí, ¿no? Venga. Una vez que la misión de los rehenes estos se complete, está exactamente igual ya, eh, si se mata uno o dos, porque ya está completada, ¿vale? Vale, vamos a pillar el arma de este. Y aquí en esto hay una bomba, ¿vale? ¿Veis? Eso de ahí arriba es una bomba, un explosivo plástico. Con lo cual ahora tenemos que desactivarlo, ¿vale? Tenemos que poner la bomba este y desactivarlo, ¿vale? Le damos el botón en la Xbox, que es el RT, ¿vale? El gordo de atrás, de la derecha. Vale, hay otra bomba también en el barco. Vale, ese es el que me faltaba. Hostia. ¡Peña, eh! ¿Vale? ¿Que me ha salido esa peña? ¿Que me ha salido esa peña? Hola. ¿Quién me ha salido? ¿Quién les ha invitado? Vamos a poner aquí el tracker bug, que ojito que solo tenemos uno y traga atrás. Vale, y ahora creo que nos falta desactivar la otra bomba y ya estaría, ¿vale? Así que, pues al lío. Aquí hay un rehén, si no me equivoco. Da igual. Total, tantos muertos ya. Es que si venís por esta parte, os los vais a encontrar todos de espaldas, ¿sabes? Eso es lo fácil. Si os matan a este rehén, podéis venir por aquí y todos van a estar de espaldas, ¿vale? Ahora, vamos aquí y le damos a la bomba, al bomba, de phaser o de como se llame, y a tomar por culo, ya está. Ya solo tenéis que volver al barco. ¡Uala, chaval! ¡Qué susto me ha dado! Y listo, ya estaría. Nos colocamos un poquito la corbata, las mangas y se acabó la pantalla. Así que nada, la siguiente sería Surface, que como veis es la variante de noche de la ¿vale? De la primera parte. Y luego tenemos un Bunker que también tiene una segunda parte, ¿vale? Así que nada, vamos aquí a dejar el vídeo y en la siguiente nos meteremos con Surface, que es una pantalla un poco complicadilla, pero bueno. A ver, no es difícil, ¿eh? No es difícil, pero bueno. Así que nada, si os ha gustado, dale un like, compartid, os ha ayudado mucho y si no estáis suscritos al canal, suscribiros para seguir viendo más vídeos del canal. Muchas gracias y hasta otra.